Canto dízimo de la Ilíada de Homero, Dolonía Los príncipes aqueos durmieron toda la noche vencidos por plácido sueño, mas no probó sus dulzuras el atrida Agamenón, pastor de hombres, porque en su mente revolvía muchas cosas. Como el esposo de Juno, la de hermosa cabellera, relampaguea cuando prepara una lluvia torrencial, el granizo o una nevada que cubra los campos o quiere abrir en alguna parte la boca inmensa de la amarga guerra, así, tan frecuentemente, se escapaban del pecho de Agamenón los suspiros que salían de lo más hondo de su corazón y le temblaban las entrañas. Cuando fijaba la vista en el campo teucro, pasmábanle las numerosas hogueras que ardían delante de Ilión, los sones de las flautas y zampoñas y el bullicio de la gente, mas cuando a las naves y al ejército aqueo la volvía, arrancábase furioso los cabellos alzando los ojos a Júpiter, que mora en lo alto, y su generoso corazón lanzaba grandes gemidos. Al fin, creyendo que la mejor solución sería acudir a Néstor Nelida, el más ilustre de los hombres, por si entrambos hallaban un medio que liberara de la desgracia a todos los dánaos, levantose, vistió la túnica, calzó los blancos pies con hermosas sandalias, echose una rojiza piel de corpulento y fogoso león que le llegaba hasta los pies y asió la lanza. También Menelao estaba poseído de terror y no conseguía que se posara el sueño en sus párpados, temiendo que les ocurriese algún percance a los aqueos que por él habían llegado a Troya, atravesando el vasto mar y promovido tan audaz guerra. Cubrió sus anchas espaldas con la manchada piel de un lopardo, púsose luego el casco de bronce y tomando en la robusta mano una lanza fue a despertar a Agamenón que imperaba poderosamente sobre los argivos todos y era venerado por el pueblo como un dios. A Yole juntó a la popa de su nave vistiendo la magnífica armadura. Grata le fue a este su venida y Menelao, valiente en el combate, habló el primero diciendo ¿Por qué, hermano querido, tomas las armas? ¿Acaso deseas persuadir a algún compañero para que vaya como explorador al campo teucro? Mucho temo que nadie se ofrezca a prestarte este servicio de ir solo durante la divina noche a espiar al enemigo porque para ello se requiere un corazón muy osado. Respondióle el rey Agamenón Ambos, oh Menelao, alumno de Júpiter, tenemos necesidad de un prudente consejo para defender y salvar a los argivos y las naves, pues la mente de jove ha cambiado y en la actualidad le son más aceptos los sacrificios de Héctor. Jamás he visto ni oído decir que un hombre realizara en solo día tantas proezas como ha hecho Héctor, caro a Júpiter, contra los aqueos, sin ser hijo de un dios ni de una diosa. De sus hazañas se acordarán los argivos mucho y largo tiempo. Tanto daño ha causado a los aqueos. Ahora, anda, encamínate corriendo a las naves y llama a Ajax y a Idomeneo mientras voy en busca del divino Néstor y le pido que se levante, vaya con nosotros al sagrado escuadrón de los guardias y les dé órdenes. Obedeceránle más que a nadie puesto que los manda su hijo junto con Meriones, servidor de Idomeneo. A entrambos les hemos confiado de un modo especial esta tarea. Dijo entonces Menelao valiente en el combate, ¿cómo me encargas y ordenas que lo haga? ¿Me quedaré con ellos y te aguardaré allí o he de volver corriendo cuando les haya participado tu mandato? Contestó el rey de hombres Agamenón, quédate allí, no sea que luego no podamos encontrarnos porque son muchas las sendas que hay a través del ejército. Levanta la voz por donde pasares y recomienda la vigilancia, llamando a cada uno por su nombre paterno y ensalzándolos a todos. No te muestres soberbio, trabajemos también nosotros, ya que cuando nacimos, Júpiter nos condenó a padecer tamaños infortunios. Esto dicho, despidió al hermano bien instruido ya y fue en busca de Néstor, pastor de hombres. Ayole en su pabellón, junto a la negra nave, acostado en blanda cama. A un lado veíanse diferentes armas, el escudo, dos lanzas, el luciente yelmo, y el labrado balteo con que se ceñía el anciano siempre que como caudillo de su gente se armaba para ir al homicida combate, pues aún no se rendía a la triste vejez. Incorporóse Néstor, apoyándose en el codo, alzó la cabeza y dirigiéndose a la trida le interrogó con estas palabras. ¿Quién eres tú que vas solo por el ejército y los navíos durante la tenebrosa noche cuando duermen los demás mortales? ¿Buscas acaso algún centinela o compañero? Habla, no te acerques sin responder. ¿Qué deseas? Respondióle el rey de hombres Agamenón. Néstor Nelida, gloria insigne de los aqueos. Reconoce a la trida Agamenón a quien jove envía y seguirá enviando sin cesar más trabajos que a nadie, mientras la respiración no le falte a mi pecho y mis rodillas se muevan. Vagando voy, pues, preocupado por la guerra y las calamidades que padecen los aqueos, no consigo que el dulce sueño me cierre los ojos. Mucho temo por los dánaos, mi ánimo no está tranquilo, sino sumamente inquieto. El corazón se me arranca del pecho y tiemblan mis robustos miembros. Pero si quieres ocuparte en algo, ya que tampoco conciliaste el sueño, bajemos a ver los centinelas. No sea que vencidos del trabajo y del sueño se hayan dormido, dejando la guardia abandonada. Los enemigos se hallan cerca y no sabemos si habrán decidido acometernos esta noche. Contestó Néstor, caballero jerenio. Glorioso Atrida, rey de hombres Agamenón, a Héctor no le cumplirá el próbido Júpiter todos sus deseos como él espera. Y creo que mayores trabajos habrá de padecer aún si Aquiles depone de su corazón el enojo funesto. Iré contigo y despertaremos a los demás. Al Tidida, famoso por su lanza, a Ulises, al veloz Ajax de Oileo y al esforzado hijo de Fileo. Alguien podría ir a llamar al deiforme Ajax de Lamonio y al rey Idomeneo, pues sus naves no están cerca, sino muy lejos. Y reprenderé a Menelao por amigo irrespetable que sea y aunque tú te enfades, y no callaré que duerme y te ha dejado a ti el trabajo. Debía ocuparse en suplicar a los príncipes todos, pues el peligro a que corremos es terrible. Dijo el rey de hombres Agamenón, Anciano, otras veces te exhorté a que le riñeras, pues a menudo es indolente y no quiere trabajar. No por pereza o escasez de talento, sino porque volviendo los ojos hacia mí, aguarda mi impulso. Mas hoy, se levantó mucho antes que yo mismo, presentóseme y le envié a llamar a aquellos que acabas de hablar. Vayamos y los hallaremos delante de las puertas con la guardia, pues allí es donde les dije que se reunieran. Respondió Néstor, caballero jerenio. De esta manera, ninguno de los argivos se irritará contra él ni le desobedecerá cuando los exhorte o les ordene algo. Apenas hubo dicho estas palabras, abrigó el pecho con la túnica, calzó los blancos pies con hermosas sandalias y abrochose un manto purpúreo, doble, amplio, adornado con lanosa felpa. Ha sido la fuerte lanza, cuya aguzada punta era de bronce y se encaminó a las naves de los aqueos de broncinias lorigas. El primero a quien despertó Néstor, caballero jerenio, fue Ulises, que en prudencia igualaba a Júpiter. Llamóle gritando, su voz llegó a oídos del héroe y éste salió de la tienda y dijo, ¿Por qué andáis vagando así por las naves y el ejército solos durante la noche inmortal? ¿Qué urgente necesidad se ha presentado? Respondió Néstor, caballero jerenio. La hertiada de jovial linaje, Ulises, fecundo en recursos. No te enojes porque es muy grande el pesar que abruma a los aqueos. Síguenos y llamaremos a quien convenga para tomar acuerdo sobre si es preciso fugarnos o combatir todavía. Tal dijo, el ingenioso Ulises entrando en la tienda colgó de sus hombros el labrado escudo y se juntó con ellos. Fueron en busca de Diomedes Tidida y le hallaron delante de su pabellón con la armadura puesta. Sus compañeros dormían alrededor de él con las cabezas apoyadas en los escudos y las lanzas clavadas por el regatón en tierra. El bronce de las puntas lucía a lo lejos como un relámpago del padre Júpiter. El héroe descansaba sobre una piel de toro montaraz teniendo debajo de la cabeza un espléndido tapete. Néstor caballero jerenio se detuvo a su lado le movió con el pie para que despertara y le daba prisa increpándole de esta manera. Levántate hijo de Tideo como duermes a sueño suelto toda la noche no sabes que los teucros acampan en una eminencia de la llanura cerca de las naves y que solamente un corto espacio los separa de nosotros. De esta suerte habló y aquel recordando enseguida del sueño dijo estas aladas palabras eres infatigable anciano y nunca dejas de trabajar por ventura no hay otros aqueos más jóvenes que vayan por el campo y despierten a los reyes no se puede contigo anciano. Respondió le Néstor caballero jerenio si hijo oportuno es cuanto acabas de decir tengo hijos excelentes y muchos hombres que podrían ir a llamarlos pero es muy grande el peligro en que se hallan los aqueos en el filo de una navaja están ahora la triste muerte y la salvación de todos ve y haz levantar al veloz ayax y al hijo de fileo ya que eres más joven y de mí te compadeces dijo diomedes cubrió sus hombros con una piel talar de corpulento y fogoso león tomó la lanza fue a despertar aquellos y se los llevó consigo cuando llegaron al escuadrón de los guardias no encontraron a sus jefes dormidos pues todos estaban alerta y sobre las armas como los canes que guardan las ovejas de un establo y sienten venir del monte a través de la selva una terrible fiera con gran clamoreo de hombres y perros se ponen inquietos y ya no pueden dormir así el dulce sueño huía de los párpados de los que hacían guardia en tan mala noche pues miraban siempre hacia la llanura y acechaban si los teucros iban a atacarlos el anciano violos alegrose y para animarlos profirió estas aladas palabras vigilad así hijos míos no sea que alguno se deje vencer del sueño y demos ocasión para que el enemigo se regocije dijo y atravesó el foso siguieronle los reyes argivos que habían sido llamados al consejo y además meriones y el preclaro hijo del anciano porque aquellos los invitaron a deliberar pasado el foso sentáronse en un lugar limpio donde el suelo no aparecía cubierto de cadáveres allí había se vuelto el impetuoso Héctor después de causar gran estrago a los argivos cuando la noche los cubrió con su manto acomodados en aquel sitio conversaban y Néstor caballero jerenio comenzó a hablar diciendo oh amigos no habrá nadie que confiando en su ánimo audaz vaya al campamento de los magnánimos teucros quizás hiciera prisionero algún enemigo que ande cerca del ejército o averiguara oyendo algún rumor lo que los teucros han decidido si desean quedarse aquí cerca de las naves o volverán a la ciudad cuando hayan vencido a los aqueos si se enterara de esto y regresara incólume sería grande su gloria debajo del cielo y entre los hombres todos y tendría una hermosa recompensa cada jefe de los que mandan en las naves le daría una oveja con su corderito presente sin igual y se le admitiría además en todos los banquetes y festines de tal modo habló enmudecieron todos y quedaron silenciosos hasta que Diomedes valiente en la pelea les dijo Néstor mi corazón y ánimo valeroso me incitan a penetrar en el campo de los enemigos que tenemos cerca de los teucros pero si alguien me acompañase mi confianza y mi osadía serían mayores cuando van dos uno se anticipa al otro en advertir lo que conviene cuando se está solo aunque se piense la inteligencia es más tarda y la resolución más difícil tales fueron sus palabras y muchos quisieron acompañar a Diomedes desearonlo los dos hallaces ministros de Marte quiso lo meriones lo anhelaba el hijo de Néstor ofreciose el atrida menelao famoso por su lanza y por fin también Ulises se mostró dispuesto a penetrar en el ejército teucro porque el corazón que tenía en el pecho aspiraba siempre a ejecutar audaces hazañas y el rey de hombres Agamenón dijo entonces diome destidida carísimo a mi corazón escoge por compañero al que quieras al mejor de los presentes pues son muchos los que se ofrecen no dejes al mejor y elegirás a otro peor por respeto a alguno que sientas en tu alma ni por consideración al linaje ni por atender a que sea un rey más poderoso habló en estos términos porque temía por el rubio menelao y diomedes valiente en la pelea replicó si me mandáis que yo mismo designe al compañero como no pensaré en el divino Ulises cuyo corazón y ánimo valeroso son tan dispuestos para toda suerte de trabajos y a quien tanto ama Palas Minerva con él volveríamos acá aunque nos rodearon abrasadoras llamas porque su prudencia es grande respondióle el paciente divino Ulises Tidida no me alaves en demasía ni me vituperes puesto que hablas a los argivos de cosas que les son conocidas pero vámonos que la noche está muy adelantada y la aurora se acerca los astros han andado mucho y la noche va ya en las dos partes de su jornada y solo un tercio nos resta en diciendo esto vistieron entramos las terribles armas el intrépido Trasimedes dio al Tidida una espada de dos filos la de este había quedado en la nave y un escudo y le puso un morrión de piel de toro sin penacho ni cimera que se llama catetix y lo usan los jóvenes para proteger la cabeza Meriones proporcionó a Ulises arco carcaj y espada y le cubrió la cabeza con un casco de piel que por dentro se sujetaba con fuertes correas y por fuera presentaba los blancos dientes de un jabalí ingeniosamente repartidos y tenía un mechón de lana colocado en el centro este casco era el que Autólico había robado en el león a Amíntor Orménida horadando la pared de su casa y que luego dio en escandía a Anfidamante de Citera Anfidamante lo regaló como presente de hospitalidad a Molo este lo cedió a su hijo Meriones para que lo llevara y entonces hubo de cubrir la cabeza de Ulises una vez revestidos de las terribles armas partieron y dejaron allí a todos los príncipes Palas Minerva envióles una garza y si bien no pudieron verla con sus ojos porque la noche era oscura oyeronla graznar a la derecha del camino Ulises se holgó del presagio y oró a Minerva óyeme hija de Júpiter que lleva la égida tú que me asistes en todos los trabajos y conoces mis pasos se me ahora propicia más que nunca oh Minerva y concede que volvamos a las naves cubiertos de gloria por haber realizado una gran hazaña que preocupe a los teucros Diomedes valiente en la pelea oró luego diciendo ahora óyeme también a mí invicta hija de Júpiter acompáñame cómo acompañaste a mi padre el divino Tideo cuando fue a Tebas en representación de los Aquivos dejando a los aqueos de broncinias lorigas a orillas de la sopo llevó un agradable mensaje a los cadmeos y a la vuelta realizó admirables proezas con tu ayuda excelente diosa porque benévola le acorrías ahora acórreme a mí y préstame tu amparo e inmolaré en tu honor una ternera de un año de frente espaciosa indómita y no sujeta aún al yugo después de derramar oro sobre sus cuernos tales fueron sus respectivas plegarias que oyó Palas Minerva y después de rogar a la hija del gran jove anduvieron en la oscuridad de la noche como dos leones por el campo donde tanta carnicería se había hecho pisando cadáveres armas y denegrida sangre tampoco Héctor dejaba dormir a los valientes teucros pues convocó a los próceres a cuantos eran caudillos y príncipes de los troyanos y una vez reunidos les expuso una prudente idea ¿quién por un gran premio se ofrecerá a llevar al cabo la empresa que voy a decir? la recompensa será proporcionada daré un carro y dos corceles de erguido cuello los mejores que haya en las veleras naves aqueas al que tenga la osadía de acercarse a las naves de ligero andar con ello al mismo tiempo ganará gloria y averigüe si éstas son guardadas todavía o los aqueos vencidos por nuestras manos piensan en la fuga y no quieren velar porque el cansancio abrumador los rinde tal fue lo que propuso enmudecieron todos y quedaron silenciosos había entre los troyanos un cierto dolón hijo del divino heraldo eúmedes rico en oro y en bronce era de feo aspecto pero de pies ágiles y el único varón de su familia con cinco hermanas éste dijo este dijo entonces a los teucros y a Héctor Héctor mi corazón y mi ánimo valeroso me incitan a acercarme a las naves de ligero andar y explorar el campo ea alza el cetro y jura que me darás los corceles y el carro con adornos de bronce que conducen al eximio pelida no te será inútil mi espionaje ni tus esperanzas se verán defraudadas pues atravesaré todo el ejército hasta llegar a la nave de Agamenón que es donde deben de haberse reunido los caudillos para deliberar si huirían o seguirían combatiendo así se expresó y Héctor tomando en la mano el cetro prestó el juramento sea testigo el mismo Júpiter tonante esposo de Juno ningún otro teucro será llevado por estos corceles y tú disfrutarás perpetuamente de ellos con tales palabras jurando lo que no había de cumplirse animó a Dolón este sin perder momento colgó del hombro el corvo arco vistió una pelicana piel de lobo cubrió la cabeza con un morrión de piel de comadreja tomó un puntiagudo dardo y saliendo del ejército se encaminó a las naves de donde no había de volver para darle a Héctor la noticia dejó atrás la multitud de carros y hombres y andaba animoso por el camino y Ulises dejó al linaje advirtiendo que se acercaba a ellos habló así a Diomedes ese hombre Diomedes viene del ejército pero ignoro si va como espía a nuestras naves o se propone despojar algún cadáver de los que murieron dejemos que se adelante un poco más por la llanura y echándonos sobre él le cogeremos fácilmente y si en corrernos aventajare apártale del ejército acometiéndole con la lanza y persíguele siempre hacia las naves para que no se guarezca en la ciudad esto dicho tendiéronse entre los muertos fuera del camino el incauto Dolón pasó con pie ligero mas cuando estuvo a la distancia a que se extienden los surcos de las mulas estas son mejores que los bueyes para tirar de un arado en tierra noval Ulises y Diomedes corrieron a su alcance Dolón oyó ruido y se detuvo creyendo que algunos de sus amigos venían del ejército teucro a llamarle por encargo de Héctor pero así que aquellos se hallaron a tiro de lanza o más cerca aún conoció que eran enemigos y puso su diligencia en los pies huyendo mientras ellos se lanzaban a perseguirle como dos perros de agudos dientes adiestrados para cazar acosan en una selva a un cervato o a una liebre que huye chillando delante de ellos del mismo modo el tirida y Ulises asolador de ciudades perseguían constantemente a Dolón después que lograron apartarle del ejército ya en su fuga hacia las naves iba el troyano a topar con el cuerpo de guardia cuando Minerva dio fuerzas al tirida para que ninguno de los aqueos de broncineas lorigas se le adelantara y pudiera jactarse de haber sido el primero en herirle y él llegase después el fuerte diómedes arremetió a Dolón con la lanza y le gritó tente o te alcanzará mi lanza y no creo que puedas evitar mucho tiempo que mi mano te dé una muerte terrible dijo y arrojó la lanza más de intento erró el tiro y ésta se clavó en el suelo después de volar por cima del hombro derecho de Dolón parose el troyano dentellando los dientes crujíanle en la boca tembloroso y pálido de miedo Ulises y Diomedes se le acercaron jadeantes y le asieron de las manos mientras aquel lloraba y les decía hacedme prisionero y yo me redimiré hay en casa bronce oro y hierro labrado con ellos os pagaría mi padre inmenso rescate si supiera que estoy vivo en las naves aqueas respondió la el ingenioso Ulises tranquilízate y no pienses en la muerte ea habla y dime con sinceridad a donde ibas solo separado de tu ejército y derechamente hacia las naves en esta noche oscura mientras duermen los demás mortales acaso a despojar a algún cadáver por ventura Héctor te envió como espía a las cóncavas naves o te dejaste llevar por los impulsos de tu corazón contestó Dolón a quien le temblaban las carnes Héctor me hizo salir fuera de juicio con muchas hiperniciosas promesas accedió a darme los solípidos corceles y el carro con adornos de bronce del eximio pelida para que acercándome durante la rápida y oscura noche a los enemigos averiguase si las veletas naves son guardadas todavía o vosotros que habéis sido vencidos por nuestras manos pensáis en la fuga y no queréis velar porque el cansancio abrumador os rinde dijole sonriendo el ingenioso Ulises grande es el presente grande es el presente que tu corazón anhelaba los corceles del aguerrido e ácida difícil es que nadie los sujete y sea por ellos llevado fuera de Aquiles que tiene una madre inmortal ea y no hay que decirlo y no hay que decirlo en que el señor en que lugar tiene las marciales armas y los caballos como se hacen las guardias y de que modo están dispuestas las tiendas de los teucros cuenta también lo que están deliberando si desean quedarse aquí cerca de las naves o volverán a la ciudad cuando hayan vencido a los aqueos contestó Dolón hijo de Humedes de todo voy a informarte con exactitud Héctor y sus consejeros deliberan lejos del bullicio junto a la tumba de Hilo en cuanto a las guardias porque me preguntas oh héroe ninguna ha sido designada para que vele por el ejército ni para que vigile en torno de cada hoguera los troyanos apremiados por la necesidad velan y se exhortan mutuamente a la vigilancia pero los auxiliares venidos de lejas tierras duermen y dejan a los troyanos el cuidado de la guardia porque no tienen aquí a sus hijos y mujeres volvió a preguntarle el ingenioso Ulises estos duermen mezclados con los troyanos o separadamente dímelo para que lo sepa contestó Dolón hijo de Humedes de todo voy a informarte con exactitud hacia el mar están los carios los peonios armados de corvos arcos y los lelejes caucones y divinos pelasgos el lado de timbra lo obtuvieron por suerte los licios los arrogantes misios los frigios domadores de caballos y los meonios que combaten en carros más porque me hacéis estas preguntas si deseáis entraros por el ejército teucro los tracios recién venidos están allí en ese extremo con su rey reso hijo de Eioneo he visto sus corceles que son bellísimos de gran altura más blancos que la nieve y tan ligeros como el viento su carro tiene lindos adornos de oro y plata y sus armas son de oro magníficas admirables y más propias de los inmortales dioses que de hombres mortales pero llevadme ya a las naves de ligero andar o dejadme aquí atado con recios lazos para que vayáis y comprobéis si os hablé como debía mirándole con torba faz le replicó el fuerte Diomedes no esperes escapar de esta odolón aunque tus noticias son importantes pues has caído en nuestras manos si te dejásemos libre o consintiéramos en el rescate vendrías de nuevo a las veleras naves a espiar o a combatir contra nosotros y si por mi mano pierdes la vida no causarás más daño a los argivos dijo y Dolón iba como suplicante a tocarle la barba con su robusta mano cuando Diomedes de un tajo en el cuello le rompió ambos tendones y la cabeza cayó en el polvo mientras el troyano hablaba todavía quitaronle el morrión de piel de comadreja la piel de lobo el flexible arco y la ingente lanza y el divino Ulises cogiéndolo todo con la mano levantólo para ofrecerlo a Minerva que preside a los saqueos y oró diciendo huélgate de esta ofrenda odiosa serás tú la primera a quien invocaremos entre las deidades del Olimpo y ahora guíanos hacia los corceles y las tiendas de los tracios dichas estas palabras apartó de sí los despojos y los colgó de un tamarisco cubriéndolos con cañas y frondosas ramas del árbol que fueran una señal visible para que no les pasaran inadvertidos al regresar durante la rápida y oscura noche luego pasaron adelante por encima de las armas y de la negra sangre y llegaron al escuadrón de los tracios que rendidos de fatiga dormían dispuestos en tres filas con las armas en el suelo y un par de caballos junto a cada guerrero Rezo descansaba en el centro y tenía los ligeres corceles atados con correas a un extremo del carro Ulises viole el primero y lo mostró a Diomedes ese es el hombre Diomedes y esos los corceles de que nos habló Dolón a quien matamos ea muestra tu impetuoso valor y no tengas ociosas las armas desata los caballos o bien mata hombres y yo me encargaré de aquellos tal dijo y Minerva la de los brillantes ojos infundió valor a Diomedes que comenzó a matar a diestro y a siniestro sucedíanse los horribles gemidos de los que daban la vida a los golpes de la espada y su sangre enrojecía la tierra como un mal intencionado león acomete el rebaño de cabras o de ovejas cuyo pastor está ausente así el hijo de Tideo se abalanzaba a los tracios hasta que mató a doce a cuantos aquel hería con la espada Ulises asíéndolos por el pie los apartaba del camino para que luego los corceles de hermosas crines pudieran pasar fácilmente y no se asustasen de pisar cadáveres a lo cual no estaban acostumbrados llegó el hijo de Tideo a donde yacía el rey y fue éste el decimotercio a quien privó de la dulce vida mientras daba un suspiro pues en aquella noche el hijo de Eneo aparecíase en desagradable ensueño a rezo por orden de Minerva durante este tiempo el paciente Ulises desató los solípedos caballos los ligó a entrambos con las riendas y los sacó del ejército aguijándolos con el arco porque se le olvidó tomar el magnífico látigo que había en el labrado carro y enseguida silbó haciendo seña al divino Diomedes más éste quedándose aún pensaba que podría hacer que fuese muy arriesgado si se llevaría el carro con las labradas armas ya tirando del timón ya levantándolo en alto o quitaría la vida a más tracios en tanto que revolvía tales pensamientos en su espíritu presentóse Minerva y habló así al divino Diomedes piensa ya en volver a las cóncavas naves hijo del magnánimo Tideo no sea que hayas de llegar huyendo si algún otro dios despierta a los teucros así habló Diomedes conociendo la voz de la diosa montó sin dilación a caballo Ulises subió al suyo y aguijoles con el arco y ambos volaron hacia las veleras naves aqueas Apolo que lleva el arco de plata estaba en acecho desde que advirtió que Minerva acompañaba al hijo de Tideo e indignado contra ella entróse por el ejército de los teucros y despertó a Hipocohonte valeroso caudillo tracio y sobrino de reso como Hipocohonte recordando del sueño viera vacío el lugar que ocupaban los caballos y a los hombres horriblemente heridos y palpitantes todavía comenzó a lamentarse y a llamar por su nombre al querido compañero y pronto se promovió gran clamoreo e inmenso tumulto entre los teucros que acudían en tropel y admiraban la peligrosa aventura a que unos hombres habían dado cima regresando luego a las cóncavas naves cuando ambos héroes llegaron al sitio en que mataron al espía de Héctor Ulises caro a Júpiter detuvo los veloces caballos y el Tidida apeándose tomó los cruentos despojos que puso en las manos de su amigo volvió a montar y picó a los corceles estos volaron gozosos hacia las cóncavas naves pues a ellas deseaban llegar Néstor fue el primero que oyó las pisadas de los caballos y dijo amigos capitanes y príncipes de los argivos me engañaré o será verdad lo que voy a decir el corazón me ordena hablar oigo pisadas de caballos de pies ligeros ojalá Ulises y el fuerte Diomedes trajeran del campo troyano solípedos corceles pero mucho temo que a los más valientes argivos les haya ocurrido algún percance en el ejército teucro aún no había acabado de pronunciar estas palabras cuando aquellos llegaron y echaron pie a tierra todos los saludaban alegremente con la diestra y con afectuosas palabras y Néstor caballero jerenio les preguntó el primero ea dime celebre Ulises gloria insigne de los aqueos como hubisteis estos caballos penetrando en el ejército teucro o recibiéndolos de un dios que os salió al camino muy semejantes son a los rayos del sol siempre entro por las filas de los teucros pues aunque anciano no me quedo en las naves y jamás he visto ni advertido tales corceles supongo que los habréis recibido de algún dios que os salió al encuentro pues a entrambos os aman Júpiter que amantona las nubes y su hija Minerva la de los brillantes ojos respondió el ingenioso Ulises Néstor Nelida gloria insigne de los aqueos fácil le sería a un dios si quisiera dar caballos mejores aún que estos pues su poder es muy grande los corceles por los que preguntas anciano llegaron recientemente y son tracios el valiente Diomedes mató al dueño y a doce de sus compañeros todos aventajados y cerca de las naves dimos muerte al décimo tercio que era un espía enviado por Héctor y otros teucros ilustres a explorar este campamento de este modo habló y muy ufano hizo que los solípedos caballos pasaran el foso y los aqueos siguieronle alborozados cuando estuvieron en la hermosa tienda del Tidida ataron los corceles con bien cortadas correas al pesebre donde los caballos de Diomedes comían el trigo dulce como la miel Ulises dejó en la popa de su nave los cruentos despojos de Dolón para guardarlos hasta que ofrecieran un sacrificio a Minerva los dos héroes entraron en el mar y se lavaron el abundante sudor de sus piernas cuello y muslos cuando las olas les hubieron limpiado el sudor del cuerpo y recreado el corazón metiéronse en pulimentadas pilas y se bañaron lavados ya y ungidos con craso aceite sentaronse a la mesa y sacando de una cratera vino dulce como la miel en honor de Minerva lo livaron fin del canto décimo de la Ilíada canto undécimo de la Ilíada de Homero principalía de Agamenón la aurora se levantaba del lecho dejando al bello titón para llevar la luz a los dioses y a los hombres cuando enviada por Júpiter se presentó en las veleras naves aqueas la cruel discordia con la señal de combate en la mano subió la diosa a la ingente nave negra de Ulises que estaba en medio de todas para que le oyeran por ambos lados hasta las tiendas de Ayax de Lamonio y de Aquiles los cuales habían puesto sus bajeles en los extremos porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos desde allí daba a aquella grandes agudos y horrendos gritos y ponía mucha fortaleza en el corazón de todos a fin de que pelearan y combatieran sin descanso y pronto les fue más agradable batallar que volver a la patria tierra en las cóncavas naves el atrida alzó la voz mandando que los argivos se apercibiesen y el mismo vistió la armadura de luciente bronce púsose en torno de las piernas hermosas grebas sujetas con broches de plata y cubrió su pecho con la coraza que ciniras le diera como presente de hospitalidad porque hasta chipre había llegado la noticia de que los aqueos se embarcaban para troya y ciniras deseoso de complacer al rey le dio esta coraza que tenía diez filetes de pavonado acero doce de oro y veinte de estaño y tres ceruleos dragones erguidos hacia el cuello y semejantes al iris que el saturnio fija en las nubes como señal para los hombres dotados de palabra luego el rey colgó del hombro la espada en la que relucían áureos clavos con su vaina de plata sujeta por tirantes de oro embrazó después el labrado escudo fuerte y hermoso de la altura de un hombre que presentaba diez círculos de bronce en el contorno tenía veinte bollos de blanco estaño y en el centro uno de negruzco acero y lo coronaba la gorgona de ojos horrendos y torvavista con el terror y la fuga a los lados su correa era argentada y sobre la misma enroscaba se ceruleo dragón de tres cabezas entrelazadas que nacían de un solo cuello cubrió enseguida su cabeza con un casco de doble cimera cuatro abulladuras y penacho de crines de caballo que al ondear en lo alto causaba pavor y asió dos fornidas lanzas de aguda broncinea punta cuyo brillo llegaba hasta el cielo y Minerva y Juno tronaron en las alturas para honrar al rey de Micenas rica en oro cada cual mandó entonces a su auriga que tuviera dispuestos el carro y los corceles junto al foso salieron todos a pie y armados y levantó ese inmenso vocerío antes que la aurora despuntara delante del foso ordenaronse los infantes y a estos siguieron de cerca los que combatían en carros y el Saturnio promovió entre ellos funesto tumulto y dejó caer desde el éter sanguinoso rocío porque había de precipitar al orco a muchas y valerosas almas los teucros pusieronse también en orden de batalla en una eminencia de la llanura alrededor del gran Héctor del eximio polidamante de Eneas honrado como un dios por el pueblo troyano y de los tres antenóridas polivo el divino ajenor y el joven acamante que parecía un inmortal Héctor armado de un escudo liso llegó con los primeros combatientes cual astro funesto que unas veces brilla en el cielo y otras se oculta detrás de las pardas nubes así Héctor ya aparecía entre los delanteros ya se mostraba entre los últimos siempre dando órdenes y brillando como el relámpago del padre jove que lleva la égida como los segadores caminan en direcciones opuestas por los surcos de un campo de trigo o de cebada de un hombre opulento y los manojos de espigas caen espesos de la misma manera teucros y aqueos se acometían y mataban sin pensar en la perniciosa fuga igual andaba la pelea y como lobos se embestían gozábase en verlos la luctuosa discordia única deidad que se hallaba entre los combatientes pues los demás dioses permanecían quietos en sus palacios construidos en los valles del Olimpo y acusaban al Saturnio el dios de las sombrías nubes porque quería conceder la victoria a los teucros mas el padre no se cuidaba de ellos y sentado aparte ufano de su gloria contemplaba la ciudad troyana las naves aqueas el brillo del bronce a los que mataban y a los que la muerte recibían al amanecer y mientras iba aumentando a la luz del sagrado día los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros y los hombres caían cuando llegó la hora en que el leñador prepara el almuerzo en la espesura del monte porque tiene los brazos cansados de cortar grandes árboles y su corazón apetece la agradable comida los danaos exhortándose mutuamente por las filas y peleando con bravura rompieron las falanges teucras agemenón fue el primero en arrojarse a ellas mató a vianor pastor de hombres y a su compañero oileo hábil jinete este se había apeado del carro para sostener el encuentro pero el atrida le hundió en la frente la aguzada pica que atravesó el casco a pesar de ser de duro bronce y el hueso conmovióle el cerebro y postró al guerrero cuando contra aquel arremetía después de quitarles a entrambos la coraza agamenón rey de hombres dejolos allí con el pecho al aire y fue a dar muerte a iso y a ántifo hijos bastardo ilegítimo respectivamente de príamo que iban en el mismo carro el bastardo guiaba y el ilustre ántifo combatía en otro tiempo aquiles habiéndolos sorprendido en un bosque de lida mientras apacentaban ovejas ató los contiernos mimbres y luego pagado el rescate los puso en libertad más entonces el poderoso agamenón atrida le envasó a iso la lanza en el pecho sobre la tetilla y a ántifo le hirió con la espada en la oreja y le derribó del carro y al ir presuroso a quitarles las magníficas armaduras los reconoció pues los había visto en las veleras naves cuando aquiles el de los pies ligeros se los llevó de lida bien así como un león penetra en la guarida de una ágil cierva se echa sobre los hijuelos y despedazándolos con los fuertes dientes les quita la tierna vida y la madre no puede socorrerlos aunque esté cerca porque le da un gran temblor y atraviesa azorada y sudorosa selvas y espesos encinares huyendo de la acometida de la terrible fiera tampoco los teucros pudieron librar a aquellos de la muerte porque a su vez huían ante los argivos alcanzó luego el rey Agamenón a Pisandro y al intrépido Hipóloco hijos del aguerrido Antímaco este ganado por el oro y los espléndidos regalos de Alejandro se oponía a que Helena fuese de vuelta al rubio Menelao ambos iban en un carro y desde su sitio procuraban guiar los veloces corceles pues habían dejado caer las lustrosas riendas y estaban aturdidos cuando el atrida arremetió contra ellos cual si fuese un león arrodillaronse en el carro y así le suplicaron haznos prisioneros hijo de atreo y recibirás digno rescate muchas cosas de valor tiene en su casa Antímaco bronce oro hierro labrado con ellas nuestro padre te pagaría inmenso rescate si supiera que estamos vivos en las naves aqueas con tan dulces palabras y llorando hablaban al rey pero fue amarga la respuesta que escucharon pues si sois hijos del aguerrido Antímaco que aconsejaba en la junta de los troyanos matar a Menelao y no dejarle volver a los aqueos cuando vino a título de embajador con el deiforme Ulises ahora pagaréis la insolente injuria que nos infirió vuestro padre dijo y derribó del carro a Pisandro diole una lanzada en el pecho y le tumbó de espaldas de un salto apiose Hipóloco y ya en tierra Agamenón le cercenó con la espada los brazos y la cabeza que tiró haciéndola rodar como un mortero por entre las filas el atrida dejó a estos y seguido de otros aqueos de hermosas grebas fuese derecho al sitio donde más falanges mezclándose en montón confuso combatían los infantes mataban a los infantes que se veían obligados a huir los que combatían desde el carro hacían perecer con el bronce a los enemigos que así peleaban y a todos los envolvía la polvareda que en la llanura levantaban con sus sonoras pisadas los caballos y el rey Agamenón iba siempre delante matando teucros y animando a los argivos como al estallar voraz incendio en un boscaje el viento hace oscilar las llamas y lo propaga por todas partes y los arbustos ceden a la violencia del fuego y caen con sus mismas raíces de igual manera caían las cabezas de los teucros puestos en fuga por Agamenón Atrida y muchos caballos de erguido cuello arrastraban con estrépito por el campo los carros vacíos y echaban de menos a los eximios conductores pero estos tendidos en tierra eran ya más gratos a los buitres que a sus propias esposas a Héctor Júpiter le sustrajo de los tiros el polvo la matanza la sangre y el tumulto y el Atrida iba adelante exhortando vehementemente a los dánaos los teucros corrían por la llanura deseosos de refugiarse en la ciudad y ya habían dejado a su espalda el sepulcro del antiguo hilo dardanida y el cabraigo y el Atrida les seguía el alcance vociferando con las invictas manos llenas de polvo y sangre los que primero llegaron a las puertas esceas y a la encina detuviéronse para aguardar a sus compañeros los cuales huían por la llanura como vacas aterrorizadas por un león que presentándose en la oscuridad de la noche da cruel muerte a una de ellas rompiendo su cerviz con los fuertes dientes y tragando su sangre y sus entrañas del mismo modo el rey Agamenón Atrida perseguía a los teucros matando al que se rezagaba y ellos huían espantados el Atrida manejando la lanza con gran furia hizo caer a muchos ya de pechos ya de espaldas de sus respectivos carros mas cuando le faltaba poco para llegar al alto muro de la ciudad el padre de los hombres y de los dioses bajó del cielo con el relámpago en la mano se sentó en una de las cumbres y llamó a Iris la de doradas alas para que le sirviese de mensajera anda ve rápida Iris dile a Héctor estas palabras mientras vea que Agamenón pastor de hombres se agita entre los combatientes delanteros y destroza filas de hombres retírese y ordene al pueblo que combata con los enemigos en la sangrienta batalla mas así que aquel herido de lanza o de flecha suba al carro les daré fuerzas para matar enemigos hasta que llegue a las naves de muchos bancos se ponga el sol y comience la sagrada noche dijo y la veloz Iris de pies ligeros como el viento no dejó de obedecerle descendió de los montes ideos a la sagrada Ilión y hallando al divino Héctor hijo del belicoso Príamo de pie en el sólido carro se detuvo a su lado y le habló de esta manera Héctor hijo de Príamo que en prudencia igualas a Júpiter el padre jove me manda para que te diga lo siguiente mientras veas que Agamenón pastor de hombres se agita entre los combatientes delanteros y destroza sus filas retírate de la lucha y ordena al pueblo que combata con los enemigos en la sangrienta batalla mas así que aquel herido de lanza o de flecha suba al carro te dará fuerzas para matar enemigos hasta que llegues a las naves de muchos bancos se ponga el sol y comience la sagrada noche cuando Iris la de los pies ligeros hubo dicho esto se fue Héctor saltó del carro al suelo sin dejar las armas y blandiendo afiladas picas recorrió el ejército animóle a luchar y promovió una terrible pelea los teucros volvieron la cara a los aqueos para embestirlos los argivos cerraron las filas de las falanges reanudóse el combate y Agamenón acometió el primero porque deseaba adelantarse a todos en la batalla decidme ahora musas que poseéis olímpicos palacios cuál fue el primer troyano o aliado ilustre que a Agamenón se opuso fue Ifidamante ante Nórida valiente y alto de cuerpo que se había criado en la fértil tracia madre de ovejas era todavía niño cuando su abuelo materno Ciseo padre de Teano la de hermosas mejillas le acogió en su casa y así que hubo llegado a la gloriosa edad juvenil le conservó a su lado dándole a su hija en matrimonio apenas casado Ifidamante tuvo que dejar el tálamo para ir a guerrear contra los aqueos llegó por mar hasta Percote dejó allí las doce corvas naves que mandaba y se encaminó por tierra a Ilión tal era quien salió al encuentro de Agamenón Atrida cuando los dos héroes se hallaron frente a frente acometiéronse y el Atrida erró el tiro porque la lanza se le desvió Ifidamante dio con la pica un bote en la cintura de Agamenón más abajo de la coraza y aunque empujó el astil con toda la fuerza de su brazo no logró atravesar el labrado Tahali pues la punta al chocar con la lámina de plata se torció como plomo entonces el poderoso Agamenón asió de la pica y tirando de ella con la furia de un león la arrancó de las manos de Ifidamante a quien hirió en el cuello con la espada dejándole sin vigor los miembros de este modo cayó el desventurado para dormir el sueño de bronce mientras auxiliaba a los troyanos lejos de su joven y legítima esposa cuya gratitud no llegó a conocer después que tanto le diera había le regalado cien bueyes y prometido mil cabras y mil ovejas de las innumerables que sus pastores apacentaban el atrida Agamenón le quitó la magnífica armadura y se la llevó abriéndose paso por entre los aqueos advirtió locoón varón preclaro e hijo primogénito de Antenor y densa nube de pesar cubrió sus ojos por la muerte del hermano púsose al lado de Agamenón sin que éste lo notara diole una lanzada en medio del brazo en el codo y se lo atravesó con la punta de la reluciente pica estremecióse el rey de hombres Agamenón mas no por esto dejó de luchar ni de combatir sino que arremetió con la impetuosa lanza a Coón el cual se apresuraba a retirar haciéndole por el pie el cadáver de Ifidamante su hermano de padre y a voces pedía auxilio a los más valientes mientras arrastraba el cadáver a través de la turba cubriéndole con el abollonado escudo Agamenón le envasó la broncínia lanza dejó sin vigor sus miembros y le cortó la cabeza sobre el mismo Ifidamante y ambos hijos de Antenor cumpliéndose su destino acabaron la vida a manos de la trida y descendieron a la morada de Plutón entróse luego Agamenón por las filas de otros guerreros y competió con la lanza la espada y grandes piedras mientras la sangre caliente brotaba de la herida más así que ésta se secó y la sangre dejó de correr agudos dolores debilitaron sus fuerzas como los dolores agudos y acervos que a la parturiente envían las ilitias hijas de Júpiter las cuales presiden los alumbramientos y disponen de los terribles dolores del parto tales eran los agudos dolores que debilitaron las fuerzas de la trida de un salto subió al carro con el corazón afligido mandó a la auriga que le llevase a las cóncavas naves y gritando fuerte dijo a los danaos amigos capitanes y príncipes de los argivos apartad vosotros de las naves que atraviesan el ponto el funesto combate pues a mí el próvido Júpiter no me permite combatir todo el día con los teucros así dijo el auriga picó con el látigo a los caballos de hermosas quirines dirigiéndolos a las cóncavas naves ellos volaron gozosos con el pecho cubierto de espuma y envueltos en una nube de polvo sacaron del campo de batalla al fatigado rey Héctor al notar que Agamenón se ausentaba con penetrantes gritos animó a los troyanos y a los licios troyanos licios dárdanos que cuerpo a cuerpo combatís sed hombres amigos y mostrad vuestro impetuoso valor el guerrero más valiente se ha ido y jove Saturnio me concede una gran victoria pero dirigid los solípedos caballos hacia los fuertes dánaos y la gloria que alcanzaréis será mayor con estas fuerzas les excitó a todos el valor y la fuerza como un cazador azuza a los perros de blancos dientes contra un montaraz jabalí o contra un león así Héctor Priámida igual a Marte funesto a los mortales incitaba a los magnánimos teucros contra los aqueos muy alentado abriose paso por los combatientes delanteros y cayó en la batalla como tempestad que viene de lo alto y alborota el violáceo ponto ¿cuál fue el primero cuál el último de los que entonces mató Héctor Priámida cuando Júpiter le dio gloria? Aseo el primero y después Autónuo Opites Dolope Clítida Ofeltio Agelao Esimno Oro y el bravo Hipónuo A tales caudillos Danaos dio muerte y además a muchos hombres del pueblo como el céfiro agita y se lleva en furioso torbellino las nubes que el veloz noto reuniera y gruesas olas se levantan y la espuma llega a lo alto por el soplo del herrabundo viento de esta manera caían ante Héctor muchas cabezas de hombres plebeyos entonces gran estrago e irreparables males se hubieran producido y los saqueos dándose a la fuga no habrían parado hasta las naves si Ulises no hubiese exhortado a Diomedes Tidida Tidida ¿por qué no mostramos nuestro impetuoso valor? Ea ven aquí amigo ponte a mi lado vergonzoso fuera que Héctor de tremolante casco se apoderase de las naves respondióle el fuerte Diomedes yo me quedaré y resistiré aunque será poco el provecho que obtendremos pues Júpiter que amontona las nubes quiere conceder la victoria a los teucros y no a nosotros dijo y derribó del carro a Timbreo envasándole la pica en la tetilla izquierda mientras Ulises hería al escudero del mismo rey a Molión igual a un dios dejaronlos tan pronto como los pusieron fuera de combate y penetrando por la turba causaron confusión y terror como dos embravecidos jabalíes que acometen a perros de caza así habiendo vuelto a combatir mataban a los teucros en tanto los aqueos que huían de Héctor pudieron respirar placenteramente dieron también alcance a dos hombres que eran los más valientes de su pueblo y venían en un mismo carro a los hijos de Mero P. Percosio éste conocía como nadie el arte adivinatoria y no quería que sus hijos fuesen a la homicida guerra pero ellos no le obedecieron impelidos por el lado que a la negra muerte los arrastraba Diomedes Tidida famoso por su lanza les quitó la vida y les despojó de las magníficas armaduras Ulises mató a Hipódamo y a Hiperoco entonces el Saturnio que desde el ida contemplaba la batalla igualó el combate en que Teucros y Aqueos se mataban el hijo de Tideo dio una lanzada en la cadera al héroe Agástrofo Peónida que por no tener cerca a los córceles no pudo huir y ésta fue la causa de su desgracia el escudero tenía el carro algo distante y él se revolvía furioso entre los combatientes delanteros hasta que perdió la vida atisbó Héctor a Ulises y a Diomedes los arremetió gritando y pronto siguieron tras él las falanges troyanas al verle estremecióse el valeroso Diomedes y dijo a Ulises que estaba a su lado contra nosotros viene esa calamidad el impetuoso Héctor ea aguardémosle a pie firme y cerremos con él dijo y apuntando a la cabeza de Héctor blandió y arrojó la ingente lanza que fue a dar en la cima del yelmo pero el bronce rechazó al bronce y la punta no llegó al hermoso cutis por impedírselo el casco de tres dobleces y agujeros a guisa de ojos regalo de febo a Apolo Héctor retrocedió un buen trecho y penetrando por la turba cayó de rodillas apoyó la robusta mano en el suelo y oscura noche cubrió sus ojos mientras el Tidida atravesaba las primeras filas para recoger la lanza que en el suelo se clavara Héctor tornó en su sentido subió de un salto al carro y dirigiéndolo por en medio de la multitud evitó la negra muerte y el fuerte Diomedes que lanza en mano le perseguía exclamó otra vez te has librado de la muerte perro muy cerca tuviste la perdición pero te salvó febo a Apolo a quien debes derrogar cuando sales al campo antes de oír el estruendo de los dardos yo acabaré contigo si más tarde te encuentro y un Dios me ayuda y ahora perseguiré a los demás que se me pongan al alcance dijo y empezó a despojar el cadáver del peónida famoso por su lanza Alejandro esposo de Helena la de hermosa cabellera que se apoyaba en una columna del sepulcro del antiguo rey hilo dardánida armó la ballesta y la asestó al hijo de Tideo pastor de hombres y mientras éste quitaba al cadáver del vareroso agástrofo la labrada coraza el versátil escudo de debajo de la espalda y el pesado casco aquel disparó y el tiro no fue errado la flecha atravesóle al héroe el empeine del pie derecho y se clavó en tierra Alejandro salió de su escondite y con grande y regocijada risa se gloriaba diciendo herido estás no se perdió el tiro ojalá que acertándote en un hijar te hubiese quitado la vida así los teucros tendrían un respiro en sus males pues te temen como al león las baladoras cabras sin turbarse le respondió el fuerte diomedes flechero insolente únicamente experto en manejar el arco mirón de doncellas si frente a frente midieras conmigo las armas no te valdría la ballesta ni las abundantes flechas ahora te alabas sin motivo pues solo me rasguñaste el empeine del pie tanto me cuido de la herida como si una mujer o un incipiente niño me la hubiese causado que a poco duele la flecha de un hombre vil y cobarde de otra clase es el agudo dardo que yo arrojo por poco que penetre deja exánime al que lo recibe y la mujer del muerto desgarra sus mejillas sus hijos quedan huérfanos y el cadáver se pudre enrojeciendo con su sangre la tierra y teniendo a su alrededor más aves de rapiña que mujeres así dijo Ulises famoso por su lanza acudió y se le puso delante diomedes se sentó arrancó del pie la aguda flecha y un dolor terrible recorrió su cuerpo entonces subió al carro y con el corazón afligido mandó a la origa que le llevase a las cóncavas naves Ulises famoso por su lanza se quedó solo ningún aqueo permaneció a su lado porque el terror los poseía a todos y gimiendo a su magnánimo espíritu así le hablaba ¡Ay de mí! ¿qué me ocurrirá? muy malo es huir temiendo a la muchedumbre y peor aún que me cojan quedándome solo pues a los demás danaos el Saturnio los puso en fuga más porque en tales cosas me hace pensar el corazón sé que los cobardes huyen del combate y quien se descuella en la batalla debe mantenerse firme ya sea herido ya a otro hiera mientras revolvía tales pensamientos en su mente y en su corazón llegaron las huestes de los escudados teucros y rodeándole su propio mal entre ellos se encerraron como los perros y los florecientes mozos cercan y embisten a un jabalí que sale de la espesa selva aguzando en sus corvas mandíbulas los blancos colmillos y aunque la fiera cruja los dientes y aparezca terrible resisten firmemente así los teucros acometían entonces por todos lados a Ulises caro a Júpiter Masel dio un salto y clavó la aguda pica en un hombro del eximio de Llopites mató luego a Toón y a Unomo alanceó en el ombligo por debajo del cóncavo escudo a Quersidamante que se apeaba del carro y cayó en el polvo y cogió el suelo con las manos y dejándolos a todos envasó la lanza a Cárope y Pásida hermano carnal del noble Soco este que parecía un dios vino a defenderle y deteniéndose cerca de Ulises hablóle de este modo célebre Ulises varón incansable en urdir engaños y en trabajar hoy o podrás gloriarte de haber muerto y despojado de las armas a ambos y Pásidas o perderás la vida herido por mi lanza cuando esto hubo dicho le dio un bote en el liso escudo la fornida lanza atravesó la luciente rodela clavóse en la labrada coraza y levantó la piel del costado pero Palas Minerva no permitió que llegara a las entrañas del héroe comprendió Ulises que por el sitio la herida no era mortal y retrocediendo dijo a Soco estas palabras ah infortunado grande es la desgracia que sobre ti ha caído lograste que cesara de luchar con los teucros pero yo te digo que la perdición y la negra muerte te alcanzarán hoy y vencido por mi lanza me darás gloria y a Plutón el de los famosos corceles el alma dijo y como Soco se volviera para huir clavóle la lanza en el dorso entre los hombros y le atravesó el pecho el guerrero cayó con estrépito y el divino Ulises se jactó de su obra oh Soco hijo del agarrido y paso domador de caballos te sorprendió la muerte antes de que pudieses evitarla ah mísero a ti una vez muerto ni el padre ni la veneranda madre te cerrarán los ojos sino que te desgarrarán las carnívoras aves cubriéndote con sus tupidas alas mientras que a mí cuando me muera los divinos aqueos me harán honras fúnebres dichas estas palabras arrancó de su cuerpo y del abollonado escudo la ingente lanza que Soco le arrojara brotó la sangre y afligióse el héroe los magnánimos teucros al ver la sangre se exhortaron mutuamente entre la turba y embistieron todos a Ulises y este retrocedió llamando a voces a sus compañeros tres veces gritó cuanto un varón puede hacerlo a voz en cuello tres veces menelao caro a Marte le oyó y al punto dijo a Ajax que estaba a su lado Ajax Telamonio dejó bien linaje príncipe de hombres oigo la voz del paciente Ulises como si los teucros habiéndole aislado en la terrible lucha lo estuviesen acosando acudámosle abriéndonos calle por la turba pues lo mejor es llevarle socorro temo que a pesar de su valentía le suceda alguna desgracia solo entre los teucros y que después los danaos lo echen muy de menos así diciendo partió y siguióle Ajax varón igual a un dios pronto dieron con Ulises caro a jove a quien los teucros acometían por todos lados como los rojizos chacales circundan en el monte a un corníjero ciervo herido por la flecha que un hombre le tirara con el arco salvose el ciervo merced a sus pies y huyó en tanto que la sangre estuvo caliente y las rodillas ágiles postroló luego la veloz saeta y cuando carnívoros chacales lo despedazaban en la espesura de un monte trajo el azar un voraz león que dispersando a los chacales devoró a aquel así entonces muchos irrobustos teucros arremetían al aguerrido y sagaz Ulises y el héroe blandiendo la pica apartaba de sí la cruel muerte pero llegó Ajax con su escudo como una torre se puso al lado de Ulises y los teucros se espantaron y huyeron a la desbandada el belígero Menelao asiendo por la mano al héroe sacóle de la turba mientras el escudero acercaba el carro Ajax acometiendo a los teucros mató a Doriclo hijo bastardo de Príamo e hirió a Pándoco Lisandro Piraso y Pilartes como el hinchado torrente que acreció la lluvia de Júpiter baja por los montes a la llanura arrastra muchos pinos y encinas secas y arroja al mar gran cantidad de cieno así el ilustre Ajax desordenaba y perseguía por el campo a los enemigos y destrozaba corceles y guerreros Héctor no lo había advertido porque peleaba en la izquierda de la batalla cerca de la orilla del escamandro allí las cabezas caían en mayor número y un inmenso vocerío se dejaba oír alrededor del gran Néstor y del bizarro y domeneo entre todos revolvíase Héctor que haciendo arduas proezas con su lanza y su habilidad ecuestre destruía las falanges de jóvenes guerreros y los aqueos no retrocedieran aún si Alejandro esposo de Helena la de hermosa cabellera no hubiese puesto fuera de combate a Macaón mientras descollaba en la pelea hiriéndole en la espalda derecha con trifurcadas a Eta los aqueos aunque respiraban valor temieron que la lucha se inclinase y aquel fuera muerto y al punto habló idomeneo al divino Néstor oh Néstor Nelida gloria insigne de los aqueos ea sube al carro póngase Macaón junto a ti y dirige presto a las naves los solípedos corceles pues un médico vale por muchos hombres por su pericia en arrancar flechas y aplicar drogas calmantes dijo y Néstor caballero jerenio no dejó de obedecerle subió al carro y tan pronto como Macaón hijo del eximio médico Esculapio le hubo seguido picó con el látigo a los caballos y estos volaron de su grado hacia las cóncavas naves pues les gustaba volver a ellas Cebrión que acompañaba a Héctor en el carro notó que los teucros eran derrotados y dijo al hermano Héctor mientras nosotros combatimos con los dánaos en un extremo de la batalla horrísona los demás teucros son desbaratados y se agitan en confuso tropel hombres y caballos Ayaxtelamonio es quien los desordena bien le conozco por el ancho escudo que cubre sus espaldas enderecemos a aquel sitio los corceles del carro que allí es más empeñada la pelea mayor la matanza de peones y de los que combaten en carros e inmensa la gritería que se levanta habiendo hablado así azotó con el sonoro látigo a los caballos de hermosas crines sintieron estos el golpe y arrastraron velozmente por entre teucros y dánaos el ligero carro pisando cadáveres y escudos el eje tenía la parte inferior cubierta de sangre y los barandales estaban salpicados de sanguinolentas gotas que los cascos de los corceles y las llantas de las ruedas despedían Héctor deseoso de penetrar y deshacer aquel grupo de hombres promovía gran tumulto entre los dánaos no dejaba la lanza quieta recorría las filas de aquellos y peleaba con la lanza la espada y grandes piedras solamente evitaba el encuentro con Ayax Telamonio porque joven se irritaba contra él siempre que combatía con un guerrero más valiente el padre Júpiter que tiene su trono en las alturas infundió temor en Ayax y éste se quedó atónito se echó a la espalda el escudo formado por siete bollunos cueros paseó su mirada por la turba como una fiera y retrocedió volviéndose con frecuencia y andando a paso lento como los canes y pastores ahuyentan del boil y vigilando toda la noche no le dejan llegar a los pingües bueyes y el león ávido de carne acomete furioso y nada consigue porque caen sobre él multitud de benablos arrojados por robustas manos y encendidas teas que le dan miedo y cuando empieza a clarear el día se marcha la fiera con ánimo afligido así Ayax se alejaba entonces de los teucros contrariado y con el corazón entristecido porque temía mucho por las naves aqueas de la suerte que un tardo asno se acerca a un campo y venciendo la resistencia de los niños que rompen en sus espaldas muchas varas penetran en él y destrozan las crecidas mieses los muchachos lo apalean pero como su fuerza es poca sólo consiguen echarlo con trabajo después que se ha hartado de comer de la misma manera los animosos troyanos y sus auxiliares venidos de lejanas tierras perseguían al gran Ayax hijo de Telamón y le golpeaban el escudo con las lanzas Ayax unas veces mostraba su impetuoso valor y revolviendo detenía las falanges de los teucros domadores de caballos otras tornaba a huir y moviéndose con furia entre los teucros y los aqueos conseguía que los enemigos no se encaminasen a las naves las lanzas que manos audaces despedían se clavaban en el gran escudo o caían en el suelo delante del héroe codiciosas de su carne cuando Eurípilo preclaro hijo de Ebemón vio que Ayax estaba tan abrumado por los tiros se colocó a su lado arrojó la reluciente lanza y se la clavó en el hígado debajo del diafragma a Apitaón Fausíada pastor de hombres dejándole sin vigor las rodillas corrió enseguida hacia él y se puso a quitarle la armadura pero advirtiólo Alejandro y disparando la ballesta contra Eurípilo logró herirle en el muslo derecho la caña de la saeta se rompió quedó colgando y apesgaba el muslo del guerrero este retrocedió al grupo de sus amigos para evitar la muerte y dando grandes voces decía a los dánaos oh amigos capitanes y príncipes de los argivos deteneos volved la cara al enemigo y librad de la muerte a Ayax que está abrumado por los tiros y no creo que escape con vida del horrísono combate rodead al gran Ayax hijo de Telamón tales fueron las palabras de Eurípilo al sentirse herido y ellos se colocaron junto al mismo con los escudos sobre los hombros y las picas levantadas Ayax apenas se juntó con sus compañeros detuvose y volvió la cara a los teucros y siguieron combatiendo con el ardor de encendido fuego en tanto las yeguas de Neleo cubiertas de sudor sacaban del combate a Néstor y a Macaón pastor de pueblos reconoció al último el divino Aquiles el de los pies ligeros que desde lo alto de la ingente nave contemplaba la gran derrota y deplorable fuga y enseguida llamó desde allí mismo a Patroclo su compañero oyóle este y parecido a Marte salió de la tienda tal fue el origen de su desgracia el esforzado hijo de Menetio habló el primero diciendo ¿por qué me llamas Aquiles? ¿necesitas de mí? respondió Aquiles el de los pies ligeros noble hijo de Menetio carísimo a mi corazón ahora espero que los Aquibos vendrán a suplicarme y se postrarán a mis plantas porque no es llevadera la necesidad en que se hallan pero ve Patroclo caro a Júpiter y pregunta a Néstor quién es el herido que saca del combate por la espalda tiene gran parecido con Macaón hijo de Esculapio pero no le vi el rostro pues las yeguas deseosas de llegar cuanto antes pasaron rápidamente por mi lado dijo Patroclo obedeció al amado compañero y se fue corriendo a las tiendas y naves aqueas cuando aquellos hubieron llegado a la tienda del Nelida descendieron del carro al almosuelo y Eurimedonte servidor del anciano desunció los corceles Néstor y Macaón dejaron secar el sudor que mojaba sus lorigas poniéndose al soplo del viento en la orilla del mar y penetrando luego en la tienda se sentaron en sillas entonces les preparó una mixtura Ecamede la de hermosa cabellera hija del magnánimo Arsínoo que el anciano se había llevado de Tenedos cuando aquí les entró a saco esta ciudad los aqueos se la adjudicaron a Néstor que a todos superaba en el consejo Ecamede acercó una mesa magnífica de pies de acero pulimentada y puso encima una fuente de bronce con cebolla manjar propio para la bebida miel reciente y sacra harina de flor y una bella copa guarnecida de aureos clavos que el anciano se llevara de su palacio y tenía cuatro asas cada una entre dos palomas de oro y dos sustentáculos a otro anciano le hubiese sido difícil mover esta copa cuando después de llenarla se ponía en la mesa pero Néstor la levantaba sin esfuerzo en ella la mujer que parecía una diosa les preparó la bebida echó vino de pramnio raspó queso de cabra con un rayo de bronce espolvoreó la mezcla con blanca harina y les invitó a beber así que hubo compuesta la mixtura ambos bebieron y apagada la abrasadora sed se entregaban al deleite de la conversación cuando Patroclo varón igual a un dios apareció en la puerta viole el anciano y levantándose del vistoso asiento le asió de la mano le hizo entrar y le rogó que se sentara pero Patroclo se excusó diciendo no puedo sentarme anciano alumno de Júpiter no lograrás convencerme respetable y temible es quien me envía a preguntar a cual guerrero trajiste herido pero ya lo sé pues estoy viendo a Macaón pastor de hombres voy a llevar como mensajero la noticia a Aquiles bien sabes tú anciano rumno de Júpiter lo violento que es aquel hombre y cuán pronto culparía hasta a un inocente respondió el enéstor caballero jerenio como es que Aquiles se compadece de los aqueos que han recibido heridas no sabe en qué aflicción está asumido el ejército los más fuertes heridos unos de cerca y otros de lejos yacen en las naves con arma arrojadiza fue herido el poderoso Diomedes Tidida con la pica Ulises famoso por su lanza y Agamenón a Eurípilo flecharonle en el muslo y acabó de sacar del combate a este otro herido también por una saeta que el arco despidiera pero Aquiles a pesar de su valentía ni se cura de los dánaos ni se apiada de ellos aguarda acaso que las veleras naves sean devoradas por el fuego enemigo en la orilla del mar sin que los argivos puedan impedirlo y que unos en pos de otros sucumbamos todos ya el vigor de mis ágiles miembros no es el de antes ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas como cuando en la contienda surgida entre los eleos y los pilios por el robo de bueyes maté a Itimoneo hijo valiente de Hiperoco que vivía en la élide y tomé represalias Itimoneo defendía sus vacas pero cayó en tierra entre los primeros herido por el dardo que le arrojara mi mano y los demás campesinos huyeron espantados en aquel campo logramos un espléndido botín cincuenta vacadas otras tantas manadas de ovejas otras tantas piaras de cerdos otros tantos rebaños copiosos de cabras y ciento cincuenta yeguas vallas muchas de ellas con sus potros aquella misma noche lo llevamos a Pilos ciudad de Neleo y éste se alegró en su corazón de que me correspondiera una gran parte a pesar de ser yo tan joven cuando fui al combate al alborear los heraldos pregonaban con voz sonora que se presentaran todos aquellos a quienes se les debía algo en la divina élide y los caudillos Pilios repartieron el botín con muchos de nosotros estaban en deuda los Epeos pues como en Pilos éramos pocos nos ofendían y en años anteriores habían venido el fornido Hércules que nos maltrató y dio muerte a los principales ciudadanos De los doce hijos de Neleo tan solo yo quedé con vida todos los demás perecieron Engreídos los Epeos de Broncíneas Lorigas por tales hechos nos insultaban y hurdían contra nosotros inicuas acciones El anciano Neleo tomó entonces un rebaño de bueyes y otro de trescientas cabras con sus pastores por la gran deuda que tenía que cobrar en la divina élide había enviado cuatro corceles vencedores en anteriores juegos uncidos a un carro para aspirar al premio de la carrera el cual consistía en un trípode y Augías rey de hombres se quedó con ellos y despidió a Lauriga que se fue triste por lo ocurrido Airado por tales insultos y acciones el anciano escogió muchas cosas y dio lo restante al pueblo encargando que se distribuyera y que nadie se viese privado de su respectiva porción Hecho el reparto ofrecimos en la ciudad sacrificios a los dioses tres días después se presentaron muchos epeos con carros tirados por solípedos caballos y toda la huesta reunida y entre sus guerreros figuraban ambos moliones que entonces eran niños y no habían mostrado aún su impetuoso valor hay una ciudad llamada Trioesa en la cima de un monte contiguo al alfeo en los confines de la arenosa pilos los epeos quisieron destruirla y la sitiaron más así que hubieron atravesado la llanura Minerva descendió presurosa del Olimpo cual nocturna mensajera para que tomáramos las armas y no halló en pilos un pueblo indolente pues todos sentíamos vivos deseos de combatir a mí Neleo no me dejaba vestir las armas y me escondió los caballos no teniéndome por suficientemente instruido en las cosas de la guerra y con todo eso sobresalí siendo infante entre los nuestros que combatían en carros pues fue Minerva la que me llevó al combate hay un río nombrado Minieo que desemboca en el mar cerca de arena allí los caudillos de los pilios aguardamos que apareciera la divinal aurora y en tanto afluyeron los infantes reunidos todos y vestida la armadura marchamos llegando al mediodía a la sagrada corriente del Alfeo hicimos hermosos sacrificios al prepotente Júpiter inmolamos un toro al Alfeo otro a Neptuno y una gregal vaca a Minerva la de los brillantes ojos cenamos sin romper las filas y dormimos con la armadura puesta a orillas del río los magnánimos epeos estrecharon el cerco de la ciudad deseosos de destruirla pero antes de lograrlo se les presentó una gran acción de guerra cuando el resplandeciente sol apareció en lo alto trabamos la batalla después de orar a Júpiter y a Minerva y en la lucha de los pilios con los epeos fui el primero que mató a un hombre al belicoso mulio cuyos solípedos corceles me llevé era este guerrero yerno de augías por estar casado con la rubia Agamede la hija mayor que conocía cuántas drogas produce la vasta tierra y acercándome a él le envasé la broncina lanza le derribé en el polvo salté a su carro y me coloqué entre los combatientes delanteros los magnánimos epeos huyeron en desorden aterrorizados de ver en el suelo al hombre que mandaba a los que combatían en carros y tan fuerte en la batalla lánceme a ellos cual oscuro torbellino tomé cincuenta carros venciendo con mi lanza y haciendo morder la tierra a los dos guerreros que en cada uno venían y hubiera matado a entrambos moliones actóridas si su padre el poderoso Neptuno que conmueve la tierra no los hubiese salvado envolviéndolos en espesa niebla y sacándolos del combate entonces Júpiter concedió a los Pilios una gran victoria perseguimos a los Eleos por la espaciosa llanura matando hombres y recogiendo magníficas armas hasta que nuestros corceles nos llevaron a Buprasio la roca Olenia y Alisio al sitio llamado La Colina donde Minerva hizo que el ejército se volviera allí dejé tendido al último hombre que maté cuando desde Buprasio dirigieron los aqueos los rápidos corceles a Pilos todos daban gracias a Júpiter entre los dioses y a Néstor entre los hombres Tal era yo entre los guerreros si todo no ha sido un sueño pero del valor de Aquiles sólo se aprovechará él mismo y creo que ha de ser grandísimo su llanto cuando el ejército perezca Oh amigo Menetio te hizo un encargo el día en que te envió desde Ptía a Agamenón estábamos en el palacio con el divino Ulises y oímos cuanto aquel te dijo nosotros que entonces reclutábamos tropas en la fértil acalla habíamos llegado al palacio de Peleo que abunda de gente donde encontramos al héroe Menetio a ti y a Aquiles Peleo el anciano jinete quemaba dentro del patio pingües muslos de buey en honor de Júpiter que se complace en lanzar rayos y con una copa de oro vertía el negro vino en la ardiente llama mientras vosotros preparabais la carne de los bueyes nos detuvimos en el vestíbulo Aquiles se levantó sorprendido y cogiéndonos de la mano nos introdujo nos hizo sentar y nos ofreció presentes de hospitalidad como se acostumbra hacer con los forasteros satisficimos de bebida y de comida al apetito y empecé a exhortaros para que os viniereis con nosotros ambos lo anhelabais y vuestros padres os daban muchos consejos el anciano Peleo recomendaba a su hijo Aquiles que descollara siempre y sobresaliera entre los demás y a su vez Menetio hijo de actor te aconsejaba así hijo mío Aquiles te aventaja por su abolengo pero tú le superas en edad aquel es mucho más fuerte pero hazle prudentes advertencias amonéstale e instruyele y te obedecerá para su propio bien así te aconsejaba el anciano y tú lo olvidas pero aún podrías recordárselo al agarrido Aquiles y quizás lograras persuadirle quién sabe si con la ayuda de algún dios conmoverías su corazón gran fuerza tiene la exhortación de un amigo y si se abstiene de combatir por algún vaticinio que su madre enterada por jove le ha revelado que a lo menos te envíe a ti con los demás mirmidones por si llegas a ser la aurora de salvación de los dánaos y te permita llevar en el combate su magnífica armadura para que los teucros te confundan con él y cesen de pelear los belicosos aqueos que tan abatidos están se reanimen y la batalla tenga su tregua aunque sea por breve tiempo vosotros que no os hayáis extenuados de fatiga rechazaríais fácilmente de las naves y tiendas hacia la ciudad a esos hombres que de pelear están cansados dijo y conmovióle el corazón patroclo fuese corriendo por entre las naves para volver a la tienda de aquiles e ácida mas cuando llegó a los bajeles del divino ulises allí se celebraban las juntas y se administraba justicia ante los altares erigidos a los dioses regresaba del combate cojeando el noble eurípilo ebemónida que había recibido un flechazo en el muslo abundante sudor corría por su cabeza y sus hombros y la negra sangre brotaba de la grave herida pero su inteligencia permanecía firme viole el esforzado hijo de menetio se compadeció de él y suspirando dijo estas aladas palabras ah infelices caudillos y príncipes de los danaos así debíais en troya lejos de los amigos y de la patria saciar con vuestra blanca grasa a los ágiles perros pero dime héroe eurípilo alumno de júpiter podrán los aqueos sostener el ataque delingente héctor o perecerán vencidos por su lanza respondióle eurípilo herido patroclo de jovial linaje ya no hay defensa para los aqueos que corren a refugiarse en las negras naves cuantos fueron hasta aquí los más valientes yacen en sus bajeles heridos unos de cerca y otros de lejos por los teucros cuya fuerza va en aumento pero sálvame llévame a la negra nave arráncame la flecha del muslo lava con agua tibia la negra sangre que fluye de la herida y ponme en ella drogas calmantes y salutíferas que según dicen te dio a conocer Aquiles instruido por Quirón el más justo de los centauros pues de los dos médicos Podalirio y Macaón el uno creo que está herido en su tienda y a su vez necesita de un buen médico y el otro sostiene vivo combate en la llanura troyana contestó el esforzado hijo de Menetio ¿cómo acabará esto? ¿qué haremos héroe eurípilo? iba a decir al aguerrido Aquiles lo que Néstor Gerenio protector de los aqueos me encargó pero no te dejaré así abrumado por el dolor dijo y cogiendo al pastor de hombres por el pecho llevólo a la tienda el escudero al verlos venir extendió en el suelo pieles de buey Patroclo recostó en ellas a eurípilo y sacó del muslo con la daga la aguda y acerva flecha y después de lavar con agua tibia la negra sangre espolvoreó la herida con una raíz amarga y calmante que previamente había desmenuzado con la mano la raíz calmó el dolor secóse la herida y la sangre dejó de correr fin del canto undécimo de la Ilíada ¡Gracias!